En la maquila o en la fábrica de las grandes ciudades No me raco pues también yo me la parto Y una casita y mi familia por las tardes con gusto me está esperando Yo estoy ranchero, porto sombrero Y acá en el rancho muy a gusto me la paso Yo vivo en ciudad, camisa o playera A veces tenis o zapatos de trabajo Y aunque vistamos diferente, nos parecemos en algo Y aunque nuestra ropa es diferente Los dos trabajamos bien duro para salir adelante Y ánimo mi raza, esta es la tuba cierreña Yo soy pobre y aunque me siento orgulloso Tengo sueños pero no los he logrado Mi familia sueña con ir a la playa Pero no me alcanza el sueldo que yo gano Pero pronto si mi Dios me lo permite Mi vida voy a cambiarla Voy a luchar y a superarme Y en una empresa un buen puesto encontraré Un buen tractor, bastante tierra Gran camioneta, mi cosecha venderé Y aunque el rico cree que me gusta ser pobre Muy pronto no lo seré Yo soy ranchero, porto sombrero Y acá en el rancho muy a gusto me la paso Yo vivo en ciudad, camisa o playera Y a veces tenis o zapatos de trabajo Y aunque vistamos diferente Nos parecemos en algo Esta es una tienda, se va a salir Y bueno, si nos parecemos en algo Ta ya voy a seguir Tengo una tienda, se va a salir Y bueno, esta es una tienda Y bueno, es una tienda Tengo una tienda